Jamás imaginé la posibilidad De que alguien como yo tendría oportunidad De hacer a un lado todo para ser feliz Y no pedirle a nadie nada a cambio Pasé un buen tiempo recorriendo la ciudad Déjame en el camino lo que está de más Sin una idea clara de lo que es hogar Me iba sintiendo un poco más cercano Y volteé hacia atrás Dando gracias al pasado Y al voltear de nuevo hacia enfrente Te encontré a mi lado Y desde ahí solo miro hacia enfrente Contigo a un lado es fácil caminar Te vi llegar Entre un montón de gente Las leyes del camino conspiraron para mí Para poder tenerte hoy aquí Jamás imaginé la posibilidad De que alguien como yo tendría oportunidad De que alguien como tú también pensar en mí Mirarlo todo sin pedir a cambio Pasé un buen tiempo recorriendo la ciudad Dejando en el camino lo que está de más Sin una idea clara de lo que es hogar Me iba sintiendo un poco más cercano Y volteé hacia atrás Y volteé hacia atrás Dando gracias al pasado Y al voltear de nuevo hacia enfrente Te encontré a mi lado Y desde ahí solo miro hacia enfrente Contigo a un lado es fácil caminar Te vi llegar Te vi llegar Entre un montón de gente Las leyes del camino conspiraron para mí Para poder tenerte aquí Y desde ahí solo miro hacia enfrente Contigo a un lado es fácil caminar Contigo a un lado es fácil caminar Para poder tenerte hoy aquí Contigo a un lado es fácil caminar Contigo a un lado es fácil caminar